El pase es de Asensio para Cristiano, Cristiano para Isco 3-0, que golazo de Isco, que jugada El pase es increíble, que reacción de Cristiano Ajeno al grupo, ajeno a la celebración, mirando al suelo y al final dice Estras, voy a ir a por Isco que se me olvida que acaba de marcar un golazo Ahí está, dándole la nulaguna, pero ni una sonrisa, ni una leve sonrisa en la celebración del tercer gol del Madrid Que para mí es medio gol de Cristiano, porque el pase es sobresaliente Pero cuando no lo mete Cristiano, no es lo mismo Está peleado con el mundo, eh ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Sabemos que a Cristiano le gusta marcar 48 disparos a portería en Liga En la Liga de momento no, pero... Solo un gol, 47 fallos Pero hace otra cosa, Cristiano ha dado el pase de gol Te puedo decir que está muy contento por el pase que ha dado a Isco Esta es la imagen, lo último que parece Cristiano es contento por el pase a Isco De hecho no se le vio contento en ningún momento del partido Y solo dejó caras de una angustia que iba en aumento El tiempo pasaba, no marcaba y su cara reflejaba la realidad de la situación Incluso se le lee en los labios No es normal Tensión con él mismo Tensión con el recogepelotas porque no coge el balón O no le echa el balón O no reacciona como Cristiano quiere Tensión atrás Tensión con el línea porque pita fuera de juego Y tensión porque le centran pero tarde Es tensión con todo y con todos Con Kroos porque no sube a presionar cuando él quiere que suba Y si una falta puede ser su redención Y se concentra y reza Acaba con la misma cara de tensión No le sale nada De ninguna forma Lentamente esa tensión Parece que le está comiendo Quería saber si a usted le preocupa Que Cristiano esté ansioso por no marcar Y si le parece una falta de respeto a sus compañeros No celebrar un gol de Isco Y hacer esos aspavientos Como que la culpa fuera del mundo entero y no suya Tú siempre piensas en las cosas negativas Y yo pienso en las cosas positivas En el sentido que Y yo te puedo decir que está muy contento Por el pase que ha dado a Isco A lo mejor no se ve Porque tú veas otra cosa Pero él está contento por dar su gol ¡Gracias por ver el video!